Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Theracraft 3, ahí con el sapo. Buenas tardes, estimado. Episodio 4, mira, déjame saludar. No, mi hacha, mi hacha. Ahí está, este sapo, hicimos cosas fuera de cámara, un par de cosas fuera de cámara. Sí. Yo ya aplaudamos esta zona. Yo todavía no acabo de mi casa, pero me dediqué a hacer una exploración para buscar libros. Correcto. Ciertas cositas. ¿Qué tal, Sherman? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hicimos, bueno, aplanamos esta cosa, no sé si se acuerdan, esta parte de aquí era una montaña, ya no, ya no existe esa montaña. Ahora está plana y estamos comenzando a hacer la casa. Y acabo de darme cuenta que creo que me robaron ahorita que morí, sapo. ¿Qué tal vez, sapo? Sí, pero bueno, está la máquina allá y esta máquina, sapo. Esta, ¿qué es esto? Esta es una máquina muy ingeniosa, pero que ahorita se rompió, ya lo voy a arreglar. De este sapo. Arregla, arregla. Y no invites, Sherman. Ahí está, ahí está, ahí está el formulario. Oh, shit. Se cayó la arena. Acuérdate que eso pasaba cuando lo dejabas prendido y te salías del cerebro, una vaina así. O descargabas los chunks. Sí. Oye, un ratito, voy a ver agüito, ya vuelvo. Hágale, hágale, hágale. Pero, 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 ¿te acuerdas que te dije que si tenías bedrock? Ya. Solo recuerda eso, solo recuerda eso. Igual aún los invitados no los voy a manejar, sino hasta tal vez como unas dos semanas que ya estemos un poco más establecidos. Porque ahorita no tengo la casa ni nada. Es que no traigo los lentes, sorry. Pero ahí está el formulario. El formulario, más que nada, es para que me pongan su usuario y su... Bueno, no está el formulario. Está el link del Discord y en el Discord está el formulario. Que es que habrá que me pongan su... Su username y todo eso. Y bueno, las reglas básicamente es que esto, o sea, los invitados es solo una semana. Eso sí. Porque lo que vamos a hacer, como esto no es serie así de followers en sí, sino que es algo entre el sapo y yo. Queremos tener como que una sección, o sea, que cada persona que venga tenga esa semana para hacerse una casa, una construcción, lo que sea, y dejarlo ahí en el mundo, como recordatorio. O sea, esa va a ser la dinamite que queremos hacer. Con el sapo. Por cierto, él es el sapo, el que está ahí. Ahora sí, he vuelto. Buenas tardes. Ah, es que se cayó, pues, está más aérea. Se te cambiaron los audífonos a través del sapo. Ahí. Ahí estamos. Ahí? ¿Qué tal ahí? Estamos ahí también. Ahí está yo. Sí, sí, me escucho bien. Sí, sí, sí. Oye, ¿tú cómo vas, Sherman? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal medieval? ¿Te has metido hoy? Sí, mamá. A ver, a ver. Le pongo esto aquí. No, no. Chavo. Yo voy a darme a coger. Ah, pero igual tengo, ¿no? No sé si tengo suficiente. Lo que sí que nos hace falta es Iron, loco. Estos hombres me acabé. Me fui miniendo como un pendejo, loco. Más que esa misera, hermano, antes de que te acabes el hierro. Sí, sí, es que la verdad, no. A ver, a ver. Ahí es aquí. Es aquí, si no, loco. Está, 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 está. Ahora sí, ya estamos. Y vamos a poner el kelp, si no me equivoco. Ah, yo creo. No me llevo el kelp con pendejo, ¿qué lo tengo? ¡Puta, qué firtú! ¡Puta, qué firtú! Meme desde el 2016, loco. Pero vamos a tratar de hacer la casa un poco diferente esta vez. Sé que siempre digo lo mismo y siempre termino haciendo la misma casa. Pero quiero hacerla diferente. Quiero que no sea tan plana. Si no, que vamos a... Es cierto que no tengo comida. Vamos a hacerla. Ahora sí, ahora sí, motas. Espérate, espérate, déjame hacer la cheveruca. Un ratito. Perfecto. Y tú vas a decir cuál es la cheveruca. Echa tu madre. Ah, pura. Espérate, espérate, espérate. Ahí viene, ahí viene la cheveruca. Este infeliz. Esa es. Pues... Mira, 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 mira. Este sapo ya tiene sus cosas de diamante. ¡Eh! Eh, haz el... Tienes un diamante extra, el Music Disk. Sí. Haz el... ¿Y cómo se hace? Acá es mesa crafteo, madera y el diamante en el medio O sea, diamante en el medio y lo rodeas con madera Yookbox, a ver cómo se llama Yookbox, a ver cómo se hace Ah, sí, madera y esta vaina Parece que no queda madera, jeje, ya voy a decir Y listo Lo que no entiendes es por qué necesito un diamante Yo tampoco, ¿sabes? Pero bueno Yo creo que el capaje es para lector A ver, pongámoslo aquí A ver, pongámoslo Acá está Sapo, este no es ¿Cómo? Este es el load block Este de aquí es con redstone, o sea, no gastaste el diamante Bueno, por suerte A ver, a ver A ver Puta, no me has escrito Qué pendeja Qué pendeja Qué pendeja, Leo Puta, tu madre Es que la verdad es que los naturales Cabe cosas que van a usar aquí Ahí está Ahí está, a ver Déjame, literalmente acabo de poner música de fondo Déjame pararla A ver A ver A ver A ver Oye Está, está relax Sí ¿Puedo? Espera A ver si se escucha Si se escucha o está acá Lo que He's being abducted Reaccionado Oh, este es Sapo Está buena ¿Y sabes dónde lo encontré? Un guapo del tesoro Ah, cierto Ten Excelente Esto nos va a servir Esto va a ser una mauscarramiento misteriosa Ahora sí Antes de hacer esto quiero A dormir Sí Por las mismas Ya fue La música está bacana Ajá Ya hueles en copyright Parece a música de Adventure Time Plena Es una música de una aventura A ver, ahora sí Sapo Ahora sí Explícanos ¿Qué es esta máquina tan misteriosa que está aquí? Esta máquina misteriosa Es una granja de XB Y también creador de composters ¿Qué? Lo que hace es Tú creas un sistema de Ven para acá A ver Un sistema de repetidores con redstone Un reloj de redstone Pones Un reloj de redstone Ajá Un reloj de redstone Pones Pones 8 8 pistones De los cuales 4 son pistones normal Y 4 Sticky pistons Necesitas A ver 1, 2, 3 4, 5, 6 8 7, 12 12 hoppers 12 12 porque aquí también Ah, claro, aquí también hay 12 hoppers Que es un total de 12 por 6 12 por 6 ¿Cuánto es? No es por 5 No pues, es que Ah, bueno, 5 Sí, 12 por 5 60 60 de hierro Casi un stack Casi un stack Uy, la música estaba cansísimo Loco De hecho sí estaba acá Y vuelve a ser copyright Más los ñofres que necesitas Más los ñofres Y Y entonces lo que tú haces es Activas el control Tú Y lo que hace es Estimula El kelp Y Tú ves que se mueve Esta arena Entonces lo que hace es estimularlo Y hace que crezca ¿No? Ta, 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 ta No es un bug Es una realidad Porque el kelp Que se ve rapidísimo De hecho Vamos a explicar un poco En Minecraft técnico aquí Tú sabes, Sapo Que Minecraft No cuenta por segundos Sino que cuenta por tics Un tics son ¿Por tics? Sí, por tics Un segundo son 20 tics ¿Qué es lo que pasa? Al momento de nosotros Realizar esto Esta animación Que la arena cae Y si O sea que cae Pero no creo que cae Lo que hace es como que Acelerar los tics De crecimiento De la kelp Es por eso que les he visto Es como si aplicáramos Un mil Básicamente La kelp Es automáticamente Y ahí está Entonces tú Estos hornos Los puedes poner Composter Y así creas Tienes bone meal Y ¿Cómo funciona? Para la máquina Baja los levers Te acercas A uno De las cocinas Y coges uno Y te sube a nivel Coges uno Te sube a nivel ¿Ves? Ya subiste Y te sube a nivel Coges Y te sube a nivel Así Coges y te sube a nivel Cada vez que cogemos uno Básicamente Como Miren eso Ajá Pero Todavía falta Esto tiene que llenarse Y cuando se llena Ya vienen los XP Los XP Los abismales Claro Básicamente Ya acabó la música Hay que esperar A que primero Esto se llene Un poco más Para eso Y luego esto Que se sigue llenando Y si se dan cuenta Estamos usando Los bloques de kelp Para cocinar la kelp O sea estamos Cocinando la kelp Usamos la kelp Para cocinar la kelp Ahora espérame No sé si es un bug visual Pero si ves que se queda Aquí arriba flotando Un poco de kelp Ah no Es que Ya las cojo Es un bug visual Porque debería caerse Si porque ya está aquí Uuuu De esto Entonces básicamente Lo que hacemos Esperar aquí Esto va bajando Creo que es O no baja Ajá Ya está Ya estoy Lo que sí es que Hay veces de que Se me dio Hay veces de que Cuando Sí Hay veces que Cuando cojo Hay veces que No se viene a XP No sé por qué Como que Se queda atrapado La No se va por la palanca No se va por la palanca Porque ahora sube Bájalo Ah es abajo Claro Si tenemos la palanca Para arriba Se pasa automáticamente O sea igual hay que Dejarlo que subo Ahorita hasta que Se llene el cofre Este cofre Tiene que llenarse Ajá Pero déjame Ahorita coger Aquí Y para hacer El El drive kelp Para desmontar Eso de aquí Sí Bueno Esa es la máquina Que yo le decía Al sapo En el episodio anterior Que tiene que hacer Esta máquina Está rota Básicamente Llegas al nivel 30 Una vez que ya esté Completada Y hecha bien Llegas al nivel 30 En nada En nada Literalmente Es que Lo que pasa es que Todavía no tienes Full stack Porque Tiene que llenarse Completo Cuando se stackea Se stackea todo Ahí comienzas a recibir La experiencia A bifal Por eso tú Cuando coges Hay veces que No se te llena La experiencia Porque Tienes que Stackearla más Y tienes que Eso sí Irla escogiendo Uno por uno Ajá Déjame ponerle Más combustible Aquí Llenar más combustible Así es como Tendremos Experiencia ilimitada Más la trampa De esqueletos Que está por allá Ajá Esa es otra Ahora sí Déjame Déjame romper esto Porque creo que Está interrumpiendo El XP Si no me equivoco Voy a hacer así Ahí debería estar Igual los nandianos Que están por aquí Que se tratan de linkear No deberían afectar ¿Tú crees? Sí, no No deberían afectar Porque están lejos Y esto es fácilmente O sea, sí le sale La animación Pero no Vale verga Ahora sí Deja que siga produciendo Y eso es que Dejarlo ahí Ahora sí Ahora lo que pasa Con esta máquina Es que si nos alejamos Mucho del chunk Se rompe Y hay que volverla Hay que volverla a calibrar Sí Ah, Motif Mira lo que encontré ¿Qué encontraste? En uno de los ñopros Eh... Mira Encontraste ya Un template Ajá En uno de los ñopros El tesoro A ver Esto Estos templates Ahorita tenemos dos ¿Verdad? Se pueden duplicar Se pueden duplicar O sea, no duplicar Pero este zapo Ya hizo la mesa Encantamiento Sí No duplicar Pero los podemos Como que Si le ponemos Una cantidad De... Es que no sé Con qué hay que rodear Este Yo no sé Hay que leer manual Pero básicamente Esto es aquí Y... Creo que le poníamos Este es hierro Tal vez Puede ser Lo haremos así Ayer A ver Tengo cuatro Tengo cuatro Tengo cuatro No más Ya, pero para este En específico Necesitamos Eh... Vamos a ver Tengo cuatro Mira Buenas tardes O sea, necesitamos más de cuatro Necesitamos como seis Pero para este Creo que es Endstone Puede ser Endstone Y eso Verga Exacto Eh... Doom Armor No Creo que este es con Sandstone Te sapo Encontró un... El... El... El primer patrón que encuentre Y no lo podemos duplicar Pero bueno Estache Tú no lo pierdas Porque el diseño de este Es bacán No, no Lo guardan en el yofe Ajá Eh... De ahí los otros Se pueden encontrar En huevas así Bastión No, esto es Java Eh... Betro Que aquí está Bastión Shipwreck Eh, es un shipwreck Templo del desierto Templo de la jungla ¿Templo de la jungla ¿Templo de la jungla? Podemos irnos al... Templo del a jungla Ajá Templo de la jungla Ahí podemos encontrar uno Pero bueno, esa es la máquina Del sapo Básicamente hay que esperar a que esto se llene Eso es un bug visual Por si acaso Esto que está aquí Ajá Un ratito Esto ya está tiendo el montón Aquí también puedo hacer esto Y ya está Y ya Así es más rápido Vamos a parar un rato Para que se baje Y ahora sí Vamos a quitarle las esquinas A esto Y ver cómo lo puedo hacer Más bonito ¿Qué pasaría si 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Y luego Así A ver A ver si esto funciona Duerme, duerme, duerme Aprovecha que estás en la cama Dale, dale Yo voy a seguir chateando un ratito Que estoy en asuntos Que estoy en tan loco A ver Esto debería ser Se ve horrible esta mierda Así Tal vez Este aquí X Ignora eso Sapo Estoy escuchando aquí Ahí fue Y ahí esto no hay que subirlo tanto Ahí fue Ya Ahí quedó Peppa Y ahora quitamos esto de aquí Ahí hay que bajarle este uno Así Eso parece una de Mechat Aquí ponemos así Uff Ahí está Peppa Me gusta Me gusta Me gusta No Madre Me gusta yo creo que con la m quedaría mejor no así claro queda mucho mejor pero solo hay que rellenar esto la cosa es que a lo mejor lo hago como en medio de esta vaina voy a hacer una cosa así no sé si el maturo es el que sabe construir entonces aquí sí tendría que poner esto o no solo hago así buenas tardes ya vuelvo en tres minutitos mientras tanto yo estoy decorando esta vaina podemos hacer como que un puente aquí o se me ocurrió hacemos esto así y Y ponemos estos bloquecitos aquí, para que dé esa ilusión. Suelo esperando quedarme sin calcite. Esa, me quedé sin calcite. Pero ahí tienes esta ilusión así de checker, creo que se llama. No tengo más acá. Lo tengo aquí. Entonces el truco sería... Bueno, la parte de atrás sí la puedo dejar bien. Hacer esto así. Bueno, sé, ¿tú qué opinas, Sherman? Y hacemos esta vaina así. ¡Uf! Ok. Ok, me gusta, me gusta esto que estoy viendo. ¿Qué tipo de puerta puedo hacer? ¿Qué tipo de puerta puedo hacer? Voy a ponerle ventanas aquí para que le de ese toque, ese toque como dice por ahí. Pero básicamente algo así sería la cara. Oh, ya sé qué puedo hacer aquí. Así, así, así. Poner estos pilares. Así. Que se me mato. Me he hecho a aprovechar para matarme. Aquí yo los puse. Aquí no los he puesto. Así. Ahora que tenemos esto, esto como va, yo creo que hay que hacer un poquito más. Ya. Poner este aquí. Este aquí. Seis, cuatro. Ahí estamos. Oh, así. De hecho. Pero no sé qué tan bien quede. O sea, a lo mejor no queda tan bien como creo. Pero a ver, vamos a intentar. Primero poner esto así. Y cruzar los dos para que no se nos acabe la calcita. Ya, y ahora esto es así. Y ahora aquí otra vez. Creo que no se nos va a acabar, bacán. Tengo una idea para hacer la casa. Oh, ya. Ya. Se me acaba de ocurrir otra idea. Para la casa. Aquí no. Y aquí. Aquí sí es bacán. Aún me sobra calcita. Ya. Y lo que vamos a hacer. Es. Bueno, este también es en blanco. Tipo así. Este patrón. Que parezca de ajedrez. Y. Creo que mi ventana es aquí. Sí. Lo mismo acá. A pesar de que aquí se podría poner el. El este completo. El problema es que acá. Tengo estas vainas. Literalmente los tengo ahí. Como parte de la decoración. Que queda bien ponerlo hasta por acá. Tipo. Un panel así. Y que está chévere. O sea, estaría chévere tenerlo. Aquí. Así. Porque lo tengo estos dos bloques que fastidio. Lo otro que puedo hacer es. Mejor poner. Así. O poner este bloque acá. Ahí. Y el blast furnace. Ponerlo así. Duermo así. Con la cara para acá. Ah, pero puedo. Entonces ya no voy a poner ese ahí. La mesa. Ahí. Ok. Queda mucho mejor así. Queda muchísimo mejor así, de hecho. Furnace. Y ahí tenemos la vista para allá. Dormimos así. Y atrás las ventanas. Ok. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Entonces hay que ponerle glas a esto. Otro boquet de lava. Necesito ahora una pala. Y tengo más de smooth basalt aquí. Ah, pero sí puedo hacerme una pala. No. Mi madera está aquí por alguna razón. Tengo más este bloque. Chato, chato, chato. En mi cubo. Oye, duerme. Que nos van a masacrar. Pero duerme, sapo, duerme. Ahí fue. Dale, dale, dale. Tum, tu, tum, tum. Ahora sí, vuelvo a hacer con ratito. No, este sapo. Ahora la pregunta es en qué cofre. Ahí, Santi. En qué smoke erice la que está. Vamos a poner... Ah, sí tenía una pala. Bueno, vamos a coger arena. Sí, jugué. ¿Qué pasó aquí? Voy a coger algo de arena. Porque para hacer vidrio y hacer otras vainas más. Yo estaba pensando en hacer el grout este, el de Tinkers. Ya los tenemos aquí. Bueno, mientras tanto, yo voy también a la casa. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. 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 Bye.